Ha dejado su celda para, por primera vez ante una cámara, contar su historia. Se llama Persí Coromoto Matos, y su versión puede complicar aún más la situación de la mujer que esta semana dejó de ser la máxima autoridad en la Fiscalía de la Nación. En muchas ocasiones yo he escuchado a la señora Patricia Benavides decir que ella es pulcra, que ella está en contra de la corrupción, y ella sabe lo que yo estoy hablando. Ambas declaraciones, la del recién liberado y la del prisionero en Angón, guardan perfecta relación y permiten conocer las preocupaciones que Benavides tuvo desde el primer día en que asumió uno de los cargos más importantes del sistema de justicia peruana. Contó que una de las principales motivaciones de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación fue la sangre, salvar a su hermana de una posible condena. Cuando yo me reuní con él, me dijo que él venía para que hiciéramos la negociación de colaborador eficaz, porque ya se iba a entregar todo al juez que iba a llevar el caso de la señora Emma Benavides. En el caso concreto... Emma Benavides es la hermana mayor de Patricia Benavides. Es una jueza con 30 años de carrera y una grave acusación en su contra. Haber liberado a varios investigados por tráfico de drogas a cambio de dinero. El hombre que la menciona es colombiano y fue detenido en el año 2012 junto a otras cuatro personas cuando intentaba enviar una... Fue condenado por ese delito, pero durante el proceso y mientras juzgaba su libertad, se topó con el nombre de la jueza Emma Benavides, quien según su testimonio, pedía dinero a cambio de libertad. Lo hizo a través del abogado Walter Máximo Mendoza Pérez. ¿Cuánto le pedían? Para irnos en comparecencia, 150 mil dólares. Lo que dice Percy Coromoto es verdad. A solo un mes de asumir el cargo de fiscal de la nación, Patricia Benavides sacó del caso a Bersaber Revilla, la fiscal que investigaba a su hermana. Según Benavides, lo hizo por su baja productividad. Esta decisión fue legal y para cumplir las metas de gestión institucional. Sin embargo, este argumento no es cierto. Revilla logró que Percy Coromoto empiece a colaborar con la justicia. Él le entregó a Revilla mensajes de voz y audios que grabó cuando hablaba con el abogado Walter Mendoza. Esas pruebas apuntan directamente a la jueza Gema Benavides, mencionada bajo el seudónimo de La Doña. Desde la prefectura, Jaime Villanueva ha contado que esa situación hizo que Patricia Benavides haga cambios en la fiscalía que investigaba a su hermana. Gracias por ver el video.